Sí, desafortunadamente el sábado hubo un corto tal vez que dañó el cableado que nutre a nuestra subestación, de la cual dependen la Escuela Rafael, la Escuela Secundaria Federal Nº 2 y el Kinder. Sí, ese mismo día en la noche que me avisa mi velador, hablamos a los reportes de la Comisión Federal, nos dan un número de reportes, le dan seguimiento, viene una cuadrilla a checar el domingo, pero me comentan que necesito ir a hablar a las oficinas porque al parecer no compete a la Comisión la resolución de esta problemática. Pues desafortunadamente ahorita no tenemos los recursos económicos suficientes para enfrentar ese tipo de gastos. Como escuela de tiempo completo necesitamos hacer uso de sanitarios que tenemos con una cisterna que trabaja con una bomba eléctrica, los alimentos tienen que estar en refrigeración, las luces en las aulas también no hay, están un poquito oscuro. Y sabemos que la niña de verdad, principalmente por ellos, son los más perjudicados y que nuestras autoridades no nos van a dejar abajo precisamente en atención a estos niños.